Bienvenidos a Aviones y Ciudades. En este episodio, te llevaremos a descubrir una joya oculta frente al mar en Montevideo, Uruguay. Ubicado estratégicamente frente al mar, el Hotel Costanero es un oasis de tranquilidad en la vibrante ciudad de Montevideo. Las habitaciones del Hotel Costanero son sinónimo de comodidad y elegancia. Con vistas panorámicas al mar y servicios de primera clase, aquí encontrarás el espacio perfecto para relajarte y disfrutar de un descanso reparador. El desayuno en el Hotel Costanero es un verdadero deleite para el paladar. Con una amplia variedad de opciones internacionales, desde platos tradicionales hasta delicias locales, el desayuno aquí te preparará para un día lleno de exploración. El Hotel Costanero en Montevideo es una opción imperdible para aquellos que buscan un lugar especial frente al mar. Con cuartos cómodos, un desayuno internacional variado y la calidez de la ciudad, tu experiencia aquí será inolvidable. Gracias por acompañarnos en este viaje al Hotel Costanero en Montevideo, Uruguay. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un like y suscribirte al canal Aviones y Ciudades para más aventuras alrededor del mundo. Hasta el próximo destino.